Justicia para mi amiga Paula Lambruschini Yo jugaba en la plaza con Susana y Rosa, pero un día no volvieron más. ¿Dónde están mis amigas? Los malos se llevaron a mi papá y a mi amana Cristina. ¡Justicia por Juan Barrios! Leonor era mi amiga del barrio. La mataron los terroristas. ¿Por qué no hay justicia? ¡Justicia para Julio Salazar! A mi amiga Patricia, los terroristas le mataron a su mamá y a su papá. Ella murió de dolor. Patricia Gay, yo te recuerdo. Mi hermano Jorge murió con una bomba. Y mi hermano Néstor y yo quedamos muy lastimados. Gladys era mi compañera de banco. La mataron con una bomba mientras dormía. ¡Justicia por Laura Ferrari! En la década del 70, los terroristas atacaron a 17.380 ciudadanos inocentes. En CELTIV los recordamos hoy y siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.